hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya todos mis pokémon están al nivel 14 y si pizzer fuma pizzer fuma fue quien rompió la maldición de los neutrales bueno no es exactamente maldición sino que fue el que rompió la racha de de naturaleza neutras que me salen en los primeros porque monte ruta y ya el bonus del segundo porque me derrota ya lo haré por caducado porque podría contar a lucio como primer porque manda ruta aunque sea interactivo pero bueno no pasa nada ya sea por primer porque manda ruta el lucio o no entonces voy a dejarlo voy a caducar así la regla el bonus lo haré por caducado y con y por cierto pizzer fuma tiene ataque rápido con miedo malicioso y tornado 2 está a favor solamente y dos movimientos de estado y tiene igual ataque y ataque especial mucha defensa en lo que tiene menor es la defensa especial me hubiera encantado que saliera con actualidad de esa velocidad ya sea naturaleza alegre o miedosa o cual con cualquier otra naturaleza que aumente la velocidad no conozco muchas si sólo conozco algunas naturalezas y ya pido a este pido a pixel fuma le vendría muy bien la velocidad por su evolución final y sin más que decir continuamos iría curar pero bueno simplemente utilizo los pokémon que estén sanos y ya no hay problema ningún problema creo que esos tipejos se han metido se ha metido aquí dentro ya tan asegúrate de que tu equipo pokémon tiene sus puntos de salud al máximo tiene todo listo sí entonces vamos sí sé que lo estoy me la estoy jugando pero para que la vida si no es para jugar jonathan parece que a estos pesados no les sirven las palabras verdad no puedo no me puedo creer que es unos niñatos como vosotros podáis abusar de los pokémon pobrecillos así que vengan dadnos esos pokémon que tenéis y hacedos a la idea de que os vais a quedar sin ellos si eso es lo que creen pueden creérselo si quieren no pasa nada simplemente caerán derrotados y listo asunto zanjado por si las moscas a meterle un bostezo nos tiramos disco y retrocede es una pena la verdad pero no pasa nada voy a colocar a daniela más mismamente y vamos supongo que debe tener disalencia así que un ataque arena sería una pérdida de tiempo nos tira malicioso a dudas penas nos recibe decía daniela con malicioso para atrás puede tener o detección o venganza así que hay que tener mucho ojo muy falla y yo y yo confío y yo que confío en ataque en golpes furia no es muy confiable pero es lo que hay nos baja la defensa si me lo estoy jugando vamos a usar bueno usar detección falla vamos ahora en golpes furia eso es daniela bien hecho tres un golpe crítico y derrotado a patrath y ganamos al equipo plasma estoy alucinando por haber perdido contra alguien de tu edad por qué por qué tenemos que perder si somos nosotros los que tenemos razón que esos tipos no podía esperar menos de ti jonathan venga devuelvele el pokemon a la chica de eso nada vaya 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 no sólo no entréis en razón sino que encima os atrevéis a oponeros veamos somos dos contra dos pero nosotros estamos unidos cual piña nos vamos a demostrar que tenemos razón ya lo veréis pero todavía hay más quién me iba a decir a mí que unos ladrones de pokemon como vosotros se me pondrían así de gallitos jonathan venga vamos a hacer lo que que se acuerden de nuestra combinación insuperable y toca cambiar de pokemon pero siento que me va a tocar cambiar de pokemon sí como patra tiene mordisco mejor coloca daniela en lugar de garbi 7 nada para que daniela reciba el mordisco ya que es tipo daniela es tipo siniestro y puede aguantarlo perfectamente no como garbi 7 nada porque un mordisco podría acabar con ella en ese estado claro vamos a usar vamos a cambiar daniela por suerte ningún patra conoce persecución y hace poco energía de seguro batia va a aumentar la posibilidad de críticos wow no espero no me será eso eso si me lo esperaba vamos a atacar con golpes furia bueno gruñido para bajarle el ataque muy sabia decisión de mi parte y le bajamos el ataque a ambos de peso a los dos pero bueno bueno al menos le hizo crítico aprovecho muy bien su el foco de energía y nos le tiramos risco a choward sabiendo que daniela ya lo aguanta perfectamente no me lo pongo no me voy a no me lo juego de pronto si utiliza venganza le vamos a seguir vamos a seguir bajando el ataque a patrón mientras que ha hecho va va a su rollo atacando a los oponentes bueno ha llevado cheren 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 con achoward cheren y achoward van a su rollo vamos a tirarle gruñido hasta que esté en amarillo bueno falla el gruñido debido a la detección se va protegiendo incluso de los ataques que le bajan características pero eso no va a durar mucho bajamos el ataque y achoward vamos a ver si termina con pistola de agua o daniela tendrá que hacer el trabajo de usar golpes furia o nada golpes furia es demasiado más bien arañazo arañazo y acabamos con patrón y listo han perdido un miembro del equipo plasma derrotado es increíble que unos desmirgados como vosotros hayan derrotado hayan derrotado al equipo plaza uis me equivoqué me equivoqué vos vaya fe vean vamos a robar a todos los porque con para poder liberarlos de la opresión impuesta por los necios humanos vaya hablando de de incongruencias vaya vaya sois más sois más persistentes de lo que imaginaba no importa la razón que os motive nada puede justificar que le robéis los pokemon a la gente el cheren si tiene razón y si es muy congruente lo que dice es por culpa de los entrenadores pokemon como vosotros que los pobres pokemon sufren bueno otra vez la burra el trigo no puedo concebir como un entrenador puede hacer sufrir a los pokemon de acuerdo os devolveremos al pokemon pero que sepáis que no soportamos la idea de que lo utilicen algún día os daréis cuenta de vuestra estupidez bueno algún día ellos se darán cuenta de su estupidez hay entrenadores que hacen buen uso de las habilidades de los pokemon y hay pokemon que creen en la bondad de esos entrenadores eso es verdad no entiendo por qué habría que comparecerse de los pokemon bueno de algunos pokemon que son que están en malas manos pues si yo me encargaré de devolver el pokemon a la niña y ahora a ir por el objeto y de paso capturar al primer pokemon de ruta que aparezca en esta zona y tenemos ladrón bueno podría enseñarle una podría enseñarle un movimiento de estaba a favor a aniela de paso y eso estaría de lujo vamos a quitar vamos a colocar ladrón en lugar de gruñido bueno de ataque arena si el ataque arena es como jugarse la jugar a la suerte es como jugarse la suerte de uno y por supuesto debería colocar a en lugar de eso y de paso colocar a garbicetena cambiar a garbicetena y colocar el ganondorf y ahora sí ahí vámonos a buscar primer pokemon de ruta vamos acérquense primer pokemon de la ruta que sea un rogenrola que sea un rogenrola que sea un rogenrola que sea un rogenrola estamos de suerte y vamos a usar ascuas bueno uy inconscientemente ataque con ascuas bueno no pasa nada vamos a usar ascuas así una y otra vez aunque debería colocar a mister m o porque bien ups me equivoqué de creo que me equivoqué bueno bueno al menos le quitamos el dropeo de la precisión algo es algo no creen vamos a usar placaje mismamente sí sé que estamos demorando pero es mejor una batalla lenta a una batalla acelerar y que pueda acabar con el pokemon que quiero atrapar mejor cambio a mister m o por por precaución y colocó a ganondor espero que ganondor no le de crítico vamos con placaje mismamente si tiene muy buenas defensas conozco a los de su tipo estos pokemon tienen una buena defensa pero más defensa que defensa especial y vamos a probar a ver si puedo capturar a este rogenrola con una o casobol o si no con una honor ball así como pasó con garbicetena que o na más bien con pixel woman que que lo que si no que si falla con la sana ball lo capturo con una honor ball y esta vez pasó lo mismo con una o casobol a rogenrola y vamos a ponerle emotes y aquí está y tenemos ya tenemos ya está listo el mote que le voy a poner le iba a poner ese mote a un tipo fantasma pero con eso me conformo willy willy de historias de terror con un con willy listo y se queda en la caja en el pc en la caja en el pc de trufa y ahora sí vaya suerte la que tuvimos y esta vez vámonos a ir nos vamos a ver así el objeto lo coge bueno lo voy a voy a coger el objeto y ya está pero antes voy a colocar voy a cambiar a ganó bueno ganando no hace falta que que lo cambie voy a echarme unos repelentes voy a echarme un repelente voy a echarme un repelente sé que así no subiría el nivel pero es más mejor y nos encontró una entrenadora a ee tu equipo pokemon me da buenas vibraciones te importa que vea lo entrenado que está adelante puedes verlo cuantas veces quieras nora saca para atrás y yo saco a ganondorf voy a usar aspas y en caso tal que utilice venganza cambio a mister m o y que es la venganza falle con con la decepción bueno ya no importa si va a ser venganza o no porque ganondorf acaba con él de dos aspas lilipop seguimos no hay problema vamos a tirar aspas y listo vamos a tirar aspas de nuevo y listo aspas y listo y listo aspas y acabamos con lilipop ya es tiempo de cambiar la ganondorf pido voy a colocar mmm el lucio estarían desventada frente a un pido pero nah vamos a dar jugárnosla vamos a tirar aspas y ya está espero no equivocarme me gracias al cielo no fue así y fue crítico además y ganamos y ganando el aumento nivel 15 perfecto perfecto nitrocarga perfectamente le voy a enseñar nitrocarga en lugar de aspas aunque pensándolo nah pa que me la voy a pensar pa que claro pero se nota que han mejorado mucho viajando contigo así es toma dale eso a un pokémon de tu equipo y tenemos balearanja tenemos muchas de ellas y nos las equipamos cuando un pokémon adquiere experiencia establece un vínculo natural con su entrenador y vamonos a coger el objeto que es un repelente bueno mejor nos vamos lo mejor será irnos habrá de seguro habrá cinemática si lo lo sabía jonathan muchísimas gracias no se como agradecer cero a los dos que hayáis rescatado a su pokémon me alegra un montón ser vuestra amiga muchas gracias chico te voy a dar una cosita y tenemos la sana balls que no necesitamos por razones obvias genial son sana balls el pokémon que capture es con ella recuperará todos tus puntos de salud voy a acompañar a esa niñita a su casa pero nos vemos pronto vale venga jonathan hasta luego y todo terminó en un final feliz sé que me despedí tan pronto sabiendo que iba a haber una sin y sin saber que había una cinemática y si se preguntan por qué voy a la a la guardería bueno ya van a ver a continuación mientras tanto vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que desvane mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a historias de terror con un co willy elucio x carla velasquez daniela gamer detallitos de carol garby 7 na decu1200 pictures woman's pro y matsujun gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau